Buenas tardes y que Dios le bendiga a todo amado en el dulce y poderoso nombre de Jesús de Nazaret soy su amigo y hermano Willy Silverio y traigo palabra de Dios y la quiero compartir contigo basándome en el tema necesitamos al Espíritu Santo yo le he orado a Dios para que el Señor me conceda este privilegio de que yo pueda seguir pregonando y predicando su palabra ya que somos indignos como seres humanos de llevar un mensaje tan valioso y tan precioso y habiendo nosotros sido pecadores Cristo murió por nosotros y ahora doy gracias doy gracias porque el Señor ha renovado mi vida con su Espíritu Santo y hoy en día me ha llamado al Santo Ministerio de predicar su glorioso Evangelio así que amado quizás no me alcance el tiempo para desglosar a plenitud un tema tan importante como este para la vida del cristiano y aún para toda aquella persona que ha oído el mensaje del Evangelio que han escuchado que Jesús murió por esta pobre humanidad sufriente hundida y sumergida en el pecado para que no perezca en el infierno eternamente sino más bien para que todo aquel que en él crea encuentre la vida y ya no vea muerte sino más bien que viva eternamente con él en el cielo amado pero es necesario no solamente escuchar el mensaje es necesario no solamente reconocer que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario sino más bien a pesar de aceptarle Ema ni siquiera es tan solamente necesario aceptar al Señor como nuestro suficiente Salvador de nuestras vidas es muy importante y es el paso uno de los pasos más importantes porque es el primer paso por donde todas las demás cosas llegan pero es más menester que después que usted acepte a Cristo usted procure la llenura del Espíritu Santo dicha esta palabra quiero invitarlo a leer en el libro de los hechos en el capítulo 1 versículo 6 en adelante si no tiene una Biblia entonces por favor escucha la palabra de Dios vamos a leer honrando al Padre honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios dicen así sus palabras entonces lo que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurará el reino a Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiré el poder escuche eso amado cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra quiero repetir ese versículo pero el versículo 8 pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Padre gracias por tu santa y por tu bendita palabra gracias porque ellas son el mapa Señor para llegar al cielo gracias porque ella es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia gracias Señor más bien por el Espíritu Santo Señor gloríficate y que esta palabra cumpla el propósito Señor para el cual tú la has enviado porque tú dices que tu palabra nunca retorna vacía sino más bien que cumple el propósito para el cual fue enviada todo esto yo te lo ruego y todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús Amén Gloria hacia Dios el tema es necesitamos el Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo Amado cuando nosotros leemos este tema no podemos dar cuenta de lo importante que es el Espíritu Santo en la vida de el creyente el Espíritu Santo es quien nos ciñe de poder el Espíritu Santo es aquel que nos ciñe de valentía poder para actuar en nombre de Jesús poder para hacer viva esta palabra en nuestras vidas poder para no negar que somos creyentes en medio de la dificultad poder para enfrentar obstáculos que vengan a esclisar a nuestra fe poder para volver a levantarnos cuantas veces cayeremos la Biblia dice que siete veces el justo caerá más no quedará postrado pero he menester que cada una de esas personas estén revertidas del poder de lo alto que es el poder que da el Espíritu Santo a la vida del creyente que lo tiene a él gloria a Dios el Espíritu Santo es símbolo o más bien es el paracleto de el creyente es como alguien que se para al lado y te toma de la mano y cuando tú sientes que tú no puedes él te dice tranquilo yo te ayudo no tema gloria a Dios porque yo soy tu Dios y aunque tú pases por las aguas como dice en el libro de Isaías en su capítulo 40 aunque tú pases por las aguas las aguas no te anegarán y aunque por el fuego pasara sus llamas no alterarán en ti pero es necesario tener al Espíritu Santo el Espíritu Santo es como esa persona que nos ayuda que nos consuela en momentos de debilidad y de flaqueza porque aunque seamos creyentes escuche bien amigo que escucha que quizás no es cristiano y por eso es que usted necesita el Espíritu Santo pero primero debe de aceptar a Jesús luego buscar esa llenura luego buscar ese bautismo y si usted es cristiano ya aceptó a Cristo es necesario que busque la llenura de Jesús del Espíritu Santo en estos tiempos porque solamente las personas que estén revertidas del poder de Dios que tengan el Espíritu Santo de Dios van a poder resistir a los acontecimientos que prosiguen en estos últimos tiempos porque la venida de Cristo se acerca alabado hacia Dios y quizás gloria a Dios no me alcance el tiempo para yo desglosar este tema a la plenitud del cual quisiera yo desglosarlo por causa a que no quiero extender mucho este mensaje o video pero amado voy a traer lo que el Señor me ha permitido traer o ha puesto en mi corazón para gloria únicamente de su nombre el Espíritu Santo según la Biblia nos muestra es quien nos sigue de poder y de valentía el mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo que no tuviera temor de enfrentar la doctrina falsas y erróneas y de enfrentar la mala conducta de la persona que querían de tergiversar la fe que no tuviera temor y que no retrocediera y él le dijo porque el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía escuche bien sino de poder sino de amor y de dominio propio gloria a Dios según la Biblia vemos en el Antiguo Testamento que cuando Sansón se vio rodeados de sus enemigos el Espíritu de Dios el Espíritu Santo vino sobre Sansón y con una quijada de atno tuvo poder para él matar a mil hombres o más también nos muestra la Biblia en el Antiguo Testamento cuando Saúl el primer rey de Israel iba a pelear contra unos enemigos y eran muchos y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y él fue mudado a otro hombre o sea de un hombre frágil y débil de un hombre lleno de temores de un hombre lleno de miedo de un hombre lleno de dudas fue movido a otro hombre lleno de poder y de valentía y dice que él fue y peleó y recuperó lo que a él le habían robado y Dios le dio una gran victoria a Israel por mano de Saúl el primer rey de Israel esto significa que ningún hombre o mujer que diga que es cristiano que ha aceptado a Cristo podrá resistir gloria a Dios aunque conozca la palabra de memoria aunque haya leído toda la Biblia diez veces no podrá resistir en la hora de la prueba porque solamente las personas que han sido llenas que han sido bautizadas y llenas en el Espíritu de Dios podrán resistir en el día malo para no alargarle mucho este video quiero entrar al texto o a los textos que hemos leído amado podemos mirar a un hombre como Pedro que antes de ser lleno del Espíritu Santo en el momento de la prueba él negó a Jesús tres veces antes de que el gallo cantara gloria a Dios podemos mirar que en el monte de los olivos cuando Jesucristo estaba orando el día que fue traccionado por juda escariote y vino la turba de soldado a buscarlo como si él fuera un ladrón arrestarlo gloria sea al nombre de Dios señor mi alma te alaba recibe la gloria señor necesitamos el Espíritu de Dios cuando vinieron a Jesús arrestarlo de noche con palos con piedras con almas como si fuera un bandido cuando los discípulos vieron la hora de la prueba tan fuerte que vino sobre Jesús como dice la palabra herirán al pastor y las ovejas todas serán dispersadas dice que todo ello al mirar ese momento salieron huyendo y dejaron a Jesús solos que Dios nos ayude a que en este tiempo nosotros no hagamos lo mismo y la razón por la que ellos hicieron ese acto y dejaron que el temor se apoderara de ellos era porque todavía no habían recibido la llenura del Espíritu de Dios pero más adelante en estos versículos veremos por qué es tan importante estar lleno del poder de lo harto revertido del Espíritu Santo tristemente muchos cristianos que han recibido el don de hablar en lengua el bautismo del Espíritu Santo se han conformado con eso y usted lo vea hablando lengua por donde quiera sin ningún propósito y corriendo en la calle y haciendo tantas cosas pero es muy diferente hacer ese tipo de manifestaciones aunque sean importantes pero una persona llena del poder de Dios una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene que nace de nuevo de una manera interior hacia el exterior es una persona que es movida a otro hombre en su manera de comportarse que adota el carácter de Cristo que camina como él que habla como él que anda en reverencia con Dios el Padre que anda en paz con todos los hombres y es por eso amados que mucha gente de este tiempo dice que está lleno del poder de Dios lleno del Espíritu Santo sin embargo anda viviendo una vida opuesta a lo que dice porque está vacío el Señor ha puesto estos tipos de mensajes en estos tiempos en mi vida y él sabe el propósito porque él sabe la necesidad de la llenura del Espíritu Santo porque su venida se acerca Cristo está a la puerta el Señor viene qué aconteció aquí y por qué razón el Señor le dice a los discípulos estas palabras vamos a quiero leer unos versículos que están anteriormente antes de donde nosotros leímos para que entendamos por qué razón el Señor dice estas palabras el Señor el Señor le dice y aquí comienza Luca hablando porque Luca fue la persona el doctor quien escribió estas palabras para dirigírselas a Teófilo él dice en el primer tratado Osteófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar escuche eso este es el segundo tratado y dice hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios porque el mensaje principal de Jesús era del reino de Dios que el reino de los cielos se había acercado y dice y estando junto le mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí porque Juan ciertísimamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días amado que quiere decir eso que Juan el Bautista vino para preparar el camino de el Señor él dijo yo soy una voz que clama en el desierto endereza su senda todo monte será allanado toda colina o valle será allanada enderezar el camino preparar el camino o sea Juan el Bautista vino haciendo un llamado de arrepentimiento para que cuando llegara el Rey el Señor encontrara la cosa arreglada amado cuando usted está esperando que el presidente o una persona de gran importancia llegue a la casa donde usted vive a su hogar y si usted llega antes que esa persona usted se asegura con mucha anticipación de que su casa esté barrida que su casa esté trapeada o mapeada como dicen en otros lugares que todo esté en su debido orden de tal manera que cuando llegue dicha persona esa persona se encuentre y se sienta satisfecha y se sienta cómoda en su hogar con su recibimiento esto es lo que representaba lo que Juan estaba haciendo ahora bien si usted hace esas cosas para una persona importante dicho presidente juez dicho abogado dicho amigo que usted tiene muy alta estima cuanto más no estaremos nosotros a hacer para la venida prepar cuanto más no estaremos nosotros dispuestos a hacer para prepararnos para el día de la venida de Cristo o para recibir el Espíritu Santo de Dios así que amado significa que Juan bautizaba para arrepentimiento de pecado en poca palabra cuando usted viene a Cristo y usted se humilla y usted le acepta como señor y salvador usted reconoce su pecado usted se rinde a Dios por un arrepentimiento que el mismo Espíritu Santo causó en su corazón y usted reconoce que es pecador y le da su vida a Cristo pero a eso no se queda ahí porque si se queda ahí le va a suceder como a millones y a millones que le han dado su vida a Cristo y en el momento de la prueba hacen como los discípulos que salieron huyendo en el momento de la prueba hacen como muchos que salen huyendo abandonan el ministerio abandonan el evangelio abandonan esta palabra y se vuelven ateos y se vuelven gente blasfemadores de las palabras y se vuelven incrédulos muchos y cuesta volver a regresar pero bien bienaventurado aquel que se ha ido y Dios ha tenido misericordia y le ha alcanzado y hoy en día está aquí y se ha llenado del Espíritu de Dios ahora el Señor le dice y estando junto le mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual le dijo oíste de mí porque Juan ciertísimamente bautizaba con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días una promesa que el Padre le había dado a ellos mi alma alaba a Dios y dice aquí la ascensión al cielo entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurará el reino a Israel en este tiempo o mi alma alaba a Dios muchos de nosotros nos preguntamos el Señor vendrá en este tiempo el Señor vendrá a juzgar esta tierra en este tiempo el Señor vendrá ahora vendrá mañana amado pero el Señor no nos pide a nosotros no nos ha mandado a nosotros a ver si Él viene hoy o si Él viene mañana el Señor nos ha dicho que nos mantengamos firmes que nos mantengamos velando para que el día de su venida no nos agarre como ladrón en la noche desprevenido sino a estar siempre preparado el Señor no nos ha llamado a nosotros para mirar saber los sazones que Dios tiene preparado sino más bien para que nosotros nos mantengamos mientras vivamos en esta tierra predicando sus palabras porque si verdad todo aquel que anhela la venida de Jesús anhela hacer su obra porque la palabra de Dios dice que primero este evangelio debe de predicarse en todos estos lugares que le voy a mencionar y después vendrá el Hijo del Hombre o sea todo cristiano que dice amo su anhelo su venida pero no hace la obra ciertísimamente habla de labio hacia afuera pero no está hablando desde el interior del corazón porque el cristiano no dice que anhela su venida solamente de labio sino con hecho cuando usted sale evangelizar cuando usted sale a predicar a las almas cuando usted se levanta a orar por las vidas usted está anhelando la venida del Señor aleluya de tal manera es así que el Señor le dice no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad eso Dios solamente lo sabe pero recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré el testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra escuche eso gloria a Dios no nos toca a nosotros eso saber en qué tiempo pero el poder que recibiremos de lo harto gloria a Dios es para que seamos testigos testigos de quien o que más bien es un testigo un testigo es lo mismo o representa lo que es un martín un testigo cuando usted va a una corte no es no es asestable ningún testimonio que diga de ninguna persona que diga yo oí que dijeron o yo creo que esto es así porque yo pienso esto no un testigo es alguien que dice yo sé que es así porque yo he visto con mis propios ojos yo he experimentado con mi propia vida yo siento yo lo siento en mi alma yo lo siento en mi espíritu yo estoy seguro que es así eso es un testigo que es similar o comparativo con un martín que está dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia para mantener una verdad que él sabe que es plenamente cierta en su vida en su vida que la ha experimentado amado cuando yo antes de ser cristiano yo veía un joven que siempre me decía Willy Cristo te ama Dios puede hacer grandes cosas para ti y yo seguía viviendo mi vida como quiera yo tomaba bastante alcohol eso hace ya 18 años atrás vamos a tener ya 18 años que gracias a Dios Dios me libertó del alcohol le doy gracias a Dios yo nunca usé droga pero estaba perdido en el mundo del alcohol y viene siendo lo mismo porque tenía que tomar a continuo y me catalogo ya como alguien que era alcohólico pero gracias a Dios que Dios rompió esas cadenas 18 años atrás estoy feliz y contento por eso que le quiero decir con eso ese hermano me decía que Cristo me amaba que Dios podía romper la cadena y una noche yo estaba jugando mucho billar y estaba tomando mucho y cuando llegué a mi casa me acosté a boca arriba y recuerdo que yo estaba solo en el cuarto y empecé a mirar el techo dando vueltas de momento y lo que llegó a mi corazón fue como un temor de que yo me podía morir de momento y dije oh Dios será a que será que yo vine a mi vida solo a esto a trabajar a tomar y luego que que de mi ya si me voy de este mundo ya eso fue y dije señor si tu verdaderamente tiene poder como dice ese hermano cristiano que por cierto se llama Ricky Día vive en República Dominicana me voy a tomar el atrevimiento de decir su nombre es muy hermano mío y lo amo mucho en Cristo si tu verdaderamente cambias si tu verdaderamente haces milagro si tu existes de verdad yo había escuché yo había oído hablar muchas veces de Jesús desde niño que él había morido por mí había visto la película de una y mil maneras pero nunca había experimentado el poder de Dios no podía decir que era un testigo fiel no lo conocía y le dije señor si de verdad tu cambias si tu haces milagro si tu me quites esta adición de alcohol que yo tengo yo te prometo que te voy a servir señor eso fue un jueves en la noche pasó amanecí para el viernes pasó el sábado y no tuve deseo de tomar el domingo tampoco y dije por Dios me sanó entonces me fui a la iglesia y asesté a mi Cristo resucitado y hasta el día de hoy le estoy sirviendo han pasado 18 años desde esa noche y nunca jamás he vuelto atrás gracias le doy a Dios cada día porque el Espíritu Santo de Dios es quien me guía y aquí estamos sirviéndole a Dios por gracia 18 años después pero también recuerdo en aquel tiempo que aunque le había dado mi corazón a Jesús el Señor recibe la gloria todavía no era lleno o no había recibido el Espíritu Santo en su llenura yo iba a los servicios veía a los hermanos gozándose hablaban en lengua sentían a Dios de una manera sobrenatural salían danzando y yo quería más que solo aceptar a Jesús yo quería eso yo quería gozarme y una noche yo me fui a una campaña donde venía un viento recio con mucha lluvia y la campaña era al aire libre y la campaña la iban a quitar la iban a debaratar disculpenme si me salgo de tema pero sentí testificar esto para la gloria de Dios y el predicador dijo eso pasó en República Dominicana hace muchos años atrás el Señor para este día fue que preparó estas campañas y en el nombre de Jesús oremos para que no se dañe porque venía mucha lluvia y los instrumentos estaban afuera todo estaba afuera y se podían dañar nosotros estábamos afuera y el predicador dijo apunten hacia esas nubes y ya había empezado a llover y digan en el nombre de Jesús se va y cuando dijimos así tres veces él dijo ahora digamos tres veces gloria y dijimos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y vi yo con mis propios ojos como esa nube el Señor la agarró y la echó a muchos kilómetros de allí y no cayó ni una agua hasta las estrellas se veían en segundo y fue tan impactante para mí experimentar eso que en ese mismo momento el poder de Dios descendió sobre mi vida y fui bautizado con el Espíritu Santo de tal forma que duré como 15 minutos hablando en otras lenguas y un hermano que estaba a la par mía al lado mío llamado Miguelito Miguel Peña se llama hoy en día está pastoreando en República Dominicana él llamó a mi pastor asustado porque como él no había sido bautizado con el Espíritu Santo él no sabía lo que era y pensó que algo me estaba pasando y era que yo estaba recibiendo la llenura del Espíritu Santo gloria a Dios pero eso no se queda ahí hay que seguirlo buscando hay que seguirnos llenando y me han venido momentos duros y difíciles y esa experiencia y la que aún sigo teniendo son las que me ayudan a seguir hacia adelante he tenido pérdidas familiares gloria a Dios pérdidas fuertes en mi vida más que materiales y el Señor aún así me ha tenido de pie predicando porque es el Espíritu Santo quien nos guía quien nos llena quien nos dice estoy aquí mi hijo tú no estás solo estoy contigo todos los días aún hasta el fin del mundo pero quiero concluirle ya para no extender mucho este video y sigue diciendo la palabra y me seré testigo en Jerusalén en toda Judea y en San María y hasta lo último de la tierra así que un testigo no es alguien que oye o alguien que solamente dice yo creo o alguien que dice me parece sino alguien que está totalmente consciente y en una corte este es el testimonio que aceptan de alguien que dice yo estoy convencido que así es gloria a Dios así que yo creo que necesitamos el Espíritu Santo de Dios necesitamos su llenura alabado Dios y dice y habiendo dicho Jesús estas cosas viéndolo ello fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos y estando ello con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca que eran dos ángeles los cuales también le dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo y este este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así mismo vendrá como le haber visto ir al cielo y dice el verso 12 entonces volvieron a Jerusalén del monte que se llamaba el olivar el cual estaba cerca de Jerusalén camino a un día de reposo sabe como vinieron vinieron cantando vinieron gozoso vinieron alegre reconociendo que su señor que le había instruido aunque había muerto ahora estaba resucitado y ahora no solo eso sabiendo que aunque había sido recibido al cielo sentándose a la dietra del padre celestial él había ido a recibir esa gloria que él mismo había dejado para venir a morir por nosotros no solo eso más gozo aún reconociendo que el padre nunca os dejaría solo que él estaría con vosotros todos los días aún hasta el fin del mundo y dice y entrado subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomá Bartolomé Mateo Jacobo Jacobo hijo de Alfeo Simón El Celote y Judas hermano de Jacobo todo esto perseveraban unánime en oración y ruegos con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos wow amado amado sabe que significa eso todo hijo de Dios que reconoce que el padre celestial nunca lo dejará solo que él está con nosotros todos los días de nuestra vida que él murió que resucitó que ahora está en gloria debe de congregarse en un lugar junto con más hermanos que crean en la misma fe que sean testigos como él para que sean confortados unos a otros en oración ruegos y súplica en gozo y en armonía gloria a Dios porque una una un solo tizón no mantiene el fuego pero 10 juntos pueden dar lumbre para alumbrar toda una casa en aquellos días dice que Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunido eran como 120 en número y dijo varones hermano es necesario que se cumpliera la escritura en que el espíritu santo habló antes por boca de David acerca de juda que fue guía de lo que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio este fue con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y toda su entraña se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua hacer dama que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha de cierta su habitación y no haya quien more en ella tome otro su oficio es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección esto significa amado que el que también reconoce que es hijo de Dios debe de honrar las escrituras el apóstol Pedro honró las escrituras lo primero que hizo fue que hizo memoria de lo que había dicho el espíritu santo por boca de David su siervo dando a entender que iba a ser traccionado entregado que toda esta cosa tenía que pasar porque era necesario para que el espíritu santo pudiera venir en nosotros amado usted quiere mantenerse firme dígale a Dios que lo llene pero eso no sucede sin antes sin la oración sin el ayuno sin sin memorizar sin leer su palabra sin consagración escuche lo que sigue diciendo y señalaron a dos a José llamado Balsabá que tenía por sobrenombre justo y a Matías y orando dijeron tu señor que conoce los corazones de todo muestra cual de esto ha escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que tú de que cayó juda por transgresión para irse a su propio lugar y le echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles esto significa que el hijo de Dios no puede tener preferencia ni en la iglesia ni fuera de la iglesia hay que poner todo sentimiento o elección humana hacia la vida de alguien y hay que dirigirse a Dios para que en todo sea la voluntad de Dios quien haga esto también dicha persona cuando eligen a alguien para un cargo no se enoje no se moleste de gracia a Dios por cual sea la voluntad de Dios porque estos dos hombres ninguno se molestaron y según cuenta la historia aun cuando uno fue elegido el otro lo abrazó porque estaba feliz porque la voluntad de Dios se estaba cumpliendo ahora bien la venida del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos unánime juntos unánime significa en un mismo ánimo en un mismo sentir todos lo estaban esperando todos lo estaban clamando todos lo estaban deseando estaban juntos unidos así tiene que estar la iglesia para el día de la venida de Cristo una iglesia dividida separada de la demás comunidad de cristiana que se crea más especiales que las otras no va a entrar al reino de los cielos solamente una iglesia que ame a las almas y que esté dispuesta a dar su vida por Cristo gloria a Dios es la que será renovada así que Dios llama a la iglesia a estar a un mismo ánimo a un mismo sentir junto unánime dice y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu le daba que hablasen wow amado es necesario ser lleno del espíritu santo y con esta palabra te dejo si Cristo necesitó del espíritu santo para cumplir su misión cuanto más tú y yo si los discípulos que anduvieron en la tierra en este mundo que estuvieron con Jesús que comieron con Jesús fallaron sin el espíritu santo cuanto más no fallaríamos nosotros y si ellos lo necesitaron para hacer grandes proezas en Dios y para marcar el curso de la historia con su mensaje cuanto más no lo necesitaríamos nosotros así que en menester el espíritu santo en nuestras vidas para que nosotros podamos cumplir con lo que Dios el Padre nos ha llamado Dios te bendiga y que Dios te guarde bye bye y que Dios